¡Ahí está, pues! ¡Ahí está! ¡Mire, mire, mire! ¡Ahí no! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Está pujando! ¡Ven a todos! ¡Fuerta! ¡Mierda! ¡Cállate! ¡Ahí te fresta! ¡No vueltas! ¡Aunceste! ¡Auncino, controlero! ¡Métete, controlero! ¡Auncino, tirete! ¡Ven a fin! 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 Cuтрete, cu extremos, le di alojado a la vuelta, sigue Cuonjo arriba, Toda vez, nevera, Sováltate al amigo de Torero, sováltate al amigo de Torero, sováltate al amigo de Torero. Abra, abra, abra. Ábrele. ¡Suscríbete al canal!